Música Esto es Aporte Regional desde la Sala Jalapa El pasado 17 de junio de 2016, en el Salón de Plenos de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inició el ciclo de conferencias sobre temas selectos de la justicia electoral, con la participación del Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien abordó el tema Teoría de la Constitución y Derecho Electoral, Actualidad y Prospectiva, y del magistrado presidente de la Sala Regional, Juan Manuel Sánchez Macías, como moderador. El ciclo de conferencias es organizado por la Sala Jalapa, con el propósito de contar con un foro de difusión de la cultura jurídica en materia electoral, por medio de la participación de expertos y destacadas personalidades del ámbito jurídico de nuestro país. Aquí les presentamos un breve resumen de lo acontecido. Como director de la Facultad de Derecho de la UNAM y como académico, pues representa un honor haber sido invitado por los señores magistrados que integran el pleno de esta sala para venir a platicar unos momentos con ustedes en este ciclo de conferencias sobre temas selectos de la justicia electoral. Quizá por el hecho de que los tres forman parte del Cuerpo Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, o por ser ciudadano veracruzano, pues me han honrado con el hecho de venir a estar aquí con ustedes. Deben ustedes de saber que la relación que tiene la teoría constitucional y el derecho electoral es de vital importancia. Miren, estamos a unos cuantos meses de cumplir el primer centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Y contrario a lo que muchas personas piensan, el proceso electoral, la transformación electoral del país, ha llevado casi 40 años de manera fundamental. O sea, de los 100 años, 40 podemos diseccionarlos y referirnos en esta charla a lo que ha sido la evolución electoral del país, cómo estaba el país y cómo está ahora. La primera reforma importante en materia electoral quizá fue el haber concedido el voto a la mujer, después de haber creado los diputados de partido, y en una época donde había una preponderancia de un partido político dominante, casi único, se dio una circunstancia muy especial en las elecciones de 1976, donde el PAN no alcanzó a tener candidato. El PRI y el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que eran los otros partidos que existían, hicieron candidato común a José López Portillo, y resultó que los mexicanos fuimos a esas elecciones con un solo candidato. Dicen que don José López Portillo, cuando salió de la urna y le preguntaron su opinión, dijo, con el voto de doña Cuquita hubiera bastado. Doña Cuquita era su mamá. Quería decir que con el voto de su mamá hubiera sido presidente, porque no tenía candidato en frente. Eso generó una crisis, de por sí internacionalmente, ya se criticaba que en México las elecciones siempre las ganaba el mismo partido, y motivó que se convocara a una primera gran reforma electoral, teniendo el presidente López Portillo a un secretario de Gobernación de Lujo, veracruzano distinguido, Jesús Reyes Heroles, a quien le encomendó hacer la reforma. La reforma que creó una ley que fue muy conocida, y que estoy seguro que para los que trabajan en el tribunal, y obviamente para mis compañeros de Sínodos, es muy recordada la famosa Lope, así se le llamaba con doble P, que fue una ley que generó diversos cambios. Primero, había una disyuntiva de qué sistema político debería México de impulsar. A una parte importante de los académicos de aquella época, decían que el bipartidismo al estilo norteamericano o inglés, y otra parte importante de académicos en el gabinete, decían que no, que mejor un pluripartidismo de inspiración francesa o italiana. Y empezó más la opinión de que si México se hubiera ido por un pluripartidismo, en ese entonces el PRI se veía imbatible, pero le alertaron al presidente en el sentido de que seguramente Estados Unidos se metería en las elecciones de México y apoyaría siempre al PAN, las corrientes. En materia constitucional, ustedes pueden anotar que, salvo el artículo 73, que es el que se refiere a las facultades del Congreso, el artículo 41, que es el que establece los procesos políticos electorales, donde se regula la vida de los partidos políticos y se establece los procesos, ha sido el artículo que más veces se ha cambiado en estos años, que más reformas políticas se han merecido. La reforma de 77, de diciembre de 77, creó una figura que los expertos en constitucional, acostumbran llamar o acostumbran llamar, la constitucionalización de los partidos, porque hasta entonces los partidos políticos habían existido, desde el siglo XIX, pero nunca habían estado reconocidos por la Constitución, entonces ahí se van a constitucionalizar. Las reformas al artículo 41 han sido 11, en 39 años, casi 40, si calculamos que la reforma fue en diciembre de 77, pues el año que entra serían 40 años. La primera gran reforma se va a dar en el año 90, el presidente Carlos Salinas de Gortari va a convocar a varias reformas políticas, motivado o obligado, por el hecho de que la elección en la que él participó fue la primera elección en donde hubo una competencia muy fuerte, en donde perdió entidades federativas, y en donde se empezó a crear el fantasma del fraude electoral. En el 6 de abril de 1990, a los dos años de haber tomado posesión, se hizo una primera reforma, en donde se empiezan a crear las instituciones que hoy rigen y conducen al país. Se creó un organismo público dotado de personalidad jurídica, denominado Instituto Federal Electoral, todavía no el IFE como dejó de existir hace tiempo, era una primera etapa. Deben ustedes de recordar, y los que no, de saber, que hasta ese entonces las elecciones las manejaba el presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación, bajo el esquema de que era una política pública y una responsabilidad del gobierno convocar a las elecciones, que era una obligación del gobierno garantizar que se hicieran las elecciones para organizarlas y que el poder político se entregara en tiempo y forma, y que era una responsabilidad del gobierno, y el gobierno la desarrollaba, a través de un organismo que se llamaba Comisión Federal Electoral, que sesionaba en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, y ahí estaban representados los partidos políticos, pero era controlada por el Secretario de Gobernación, directamente. Entonces, lo primero que se creó es un organismo que le quitara al poder ejecutivo el manejo de las elecciones bajo la idea de que era juez y parte. Al poco tiempo, en 93, el 3 de septiembre, también a iniciativa del presidente Salinas de Gortari, se vuelve a modificar el artículo 41 y se empiezan a hacer una serie de modificaciones a los procesos electorales, se empezó a crear la credencial con fotografía, que todavía subsiste y que debo recordarles a ustedes que es un instrumento electoral reconocido y admirado en todo el mundo, porque ha demostrado ser un instrumento eficaz con sus problemas y luego con que aparece por ahí por Amazon el padrón. Pero finalmente, creo que pocos países, o ningún país, podríamos decir, tiene un instrumento electoral que cueste tanto y que se batalle tanto en mantener actualizado como el registro federal electoral. Todavía, si ustedes ven sus credenciales, todavía ni siquiera dicen Instituto Nacional Electoral, todavía creo que ya se están empezando a crear las primeras credenciales, pero se empezó con la credencial con fotografía porque se decía que antes votaban hasta los muertos y se empezaron a hacer observadores electorales, se empezó a establecer el financiamiento de los partidos políticos, un sistema más sofisticado de impugnaciones electorales y se empiezan eliminando los colegios electorales para la calificación de las elecciones de diputados y senadores. ¿Por qué ha habido tantas reformas? Pues porque los que están legislando son los partidos. Miren, a raíz de esta reforma política en el 96, en la elección del año siguiente, por primera vez ningún partido político obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y desde 1997 hasta ahora no lo ha vuelto a tener. Es decir, todas estas reformas políticas antecedentes parece que estaban diseñadas, o no parece, estaban diseñadas para acabar con la época del Partido Único, de la distribución más equitativa del poder, de un mayor contrapeso al ejercicio público del presidente y de que hubiera acceso y facilidades de acceso de todas las opiniones y de todas las corrientes políticas al poder político. Y se logró. De 97 para acá no ha habido un partido político que tenga el control absoluto de la Cámara de Diputados. En el Senado todavía ha habido un mayor equilibrio, pero ¿qué ha generado esto? Miren, ahora que viene el cambio de la Constitución, dicen, hay dos corrientes, ¿no? Unas que dicen en el Instituto de Investigaciones Jurídicas allá de la UNAM que hay que quitarle toda la parte reglamentaria a la Constitución y mandarla a una ley constitucional. Que suena muy interesante, pero pues que es un sueño guajiro porque ningún partido político lo va a hacer, ni lo va a apoyar. El artículo 41 tiene más caracteres que el texto original de toda la Constitución de 17. Así ha crecido el puro artículo 41. Y la verdad es que tiene dos explicaciones, ¿no? Bueno, la otra corriente es que la Constitución mexicana ya no sirve porque está deformada de tantas reformas y hay que hacer una nueva. Cosa que tampoco la veo viable. Entonces, la verdad es que hay que reconocer que como dice la teoría de la Constitución, las constituciones son la suma de los factores reales de poder. Casi siempre las reformas políticas que los gobiernos han querido han tenido que ser pagadas con concesiones electorales. Las reformas políticas al artículo 41 han sido moneda de cambio por otras reformas políticas. En esa reforma de 2007 se prohibió la intervención de las organizaciones gremiales. Incluso se obligó que se suprimiera cualquier referencia gremial en los objetos sociales de los partidos. Se delimitó, se prohibió la intervención del Estado en los asuntos internos de los partidos. Por eso los partidos hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque el gobierno constitucionalmente está impedido a interferir en la vida, en la organización, en la vida interna, salvo cuando se violentan los derechos políticos de algún militante, pues entonces entran los magistrados y aplacan al partido político. Pero si no hay una denuncia, si algún militante no ha presentado una iniciativa de que se le defienda, pues los partidos políticos son autárquicos. Y la verdad es que los partidos políticos que son instrumentos de la democracia, podemos hoy decir que son los menos democráticos y que han tenido pues una posibilidad de intervenir en la legislación y que normalmente aprovechan esta fuerza política para legislar en su favor. Se dice por los académicos como el maestro Berlín que salimos de un presidencialismo para caer en una partidocracia en donde ahora los nuevos autoritarios y los nuevos detentadores del poder son los partidos políticos que hacen las reformas constitucionales y legislativas siempre pensando en favorecerse a sí mismos, en no perder canonjías, en apuntarse más recursos y en distribuirse mayores cuotas de poder. Todas las reformas están, digamos, pues señaladas por la academia en ese sentido. El problema más importante que tiene cualquier sociedad sea de dos sea de pocos o sea de muchos es quien manda y quien obedece en los matrimonios, en las sociedades, en las ciudades. ¿Por qué? Porque todos queremos mandar y nadie queremos obedecer. El asunto es que en esto de la democracia pues no todos podemos mandar y entonces pasamos de la época en donde Dios definía quién mandaba por derecho al concepto de que va a mandar el que el pueblo quiera y el pueblo como no puede gobernarse a sí mismo necesita representantes y entonces gobernará el que la mayoría designe. No todos, no el pueblo, es el que la mayoría. Y en ese contexto pues lo que la Constitución, la teoría de la Constitución establece es que el poder político tiene que tener pues una raíz democrática proveniente de la soberanía popular y para poder garantizar pues la división de poderes. En 40 años, en casi 40 años hemos visto cómo se ha modificado el esquema político de México no solamente en el poder ejecutivo sino también en el poder legislativo y esto ha sido gracias a la materia o gracias o consecuencia como ustedes lo quieran ver de la materia del derecho electoral. Pasamos de un país gobernado por un solo partido dominante, hegemónico, casi único a un sistema pluripartidista donde tenemos creo que nueve partidos más como me dicen que en las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México más 20 candidatos independientes o sea 29 opciones es bueno o es malo pues eso será materia del juicio de cada quien simplemente les estoy describiendo cómo el cambio en el sistema electoral ha motivado el cambio en el sistema político. finalmente lo que nos lleva es que tantas reformas que ha habido en el país en materia electoral 11 reformas en menos de 40 años lo único que han llevado pues es a un sistema político disperso con serios problemas de gobernabilidad con serios problemas de legitimidad pero que finalmente no resuelve los verdaderos problemas de la sociedad seguimos siendo un país con una gravísima desigualdad social seguimos siendo un país con pobreza extrema que no tiene perdón que se gasten los miles de millones de pesos en las campañas cuando tenemos gente sin comer tenemos problemas de falta de alimentación de salud de educación de mucha gente y los verdaderos problemas esos no son materia del trabajo no son materia de los consensos políticos porque realmente lo único que los partidos están tratando de hacer es legislar en su favor y para tener un mayor reparto de cuotas de poder creo que el camino está en fortalecer no en buscar reglas electorales que hay que buscarlas ¿verdad? finalmente hay que darle legitimidad al poder pero realmente el trabajo es un trabajo cultural es un trabajo de que cada quien asumamos que cada quien alguien nos dice tienes derecho a esto hay que preguntar ¿y a qué me obliga? porque es muy bonito decir que los derechos los tenemos por simplemente pertenecer a la especie humana que el estado no los otorga sino los reconoce y volvemos otra vez a la pregunta y es naturalista ¿y quién nos los da? y volvemos otra vez a pensar que por ser humanos pues como somos hijos de Dios y sale hace tres semanas en la Gaceta la UNAM una investigación que está comprobado que el 97% del genoma de los orangutanes es igual de los humanos y volvemos entonces a la discusión decir a ver a ver ¿cuáles derechos así nada más por ser humanos? tenemos que tener derechos pero tenemos que tener obligaciones con la ciudadanía con nuestros semejantes con nuestro entorno con nuestra familia con nuestra ciudad no nada más somos usufructuarios de derechos y derechos y derechos porque eso es lo que nos han hecho creer los partidos que somos usufructuarios y que somos titulares de muchos derechos y que no se preocupen por las obligaciones esas se las dejamos a los que gobiernan para que ellos las usen como quieran y creo que el trabajo es cultural y que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar las condiciones económicas de nuestro pueblo